Buenas tardes nuevamente. Bueno, quisiera hacer una breve presentación sobre esta sesión vespertina tras la magistral conferencia del señor Vivancos. Y hoy nos toca, en esta tarde, tratar una cuestión relacionada con aspectos no jurídicos o mejor, aspectos que son metajurídicos, no solamente estrictamente de coste de transformación, de modificación de legislación, sino aspectos económicos, aspectos sociales, políticos, que incorpora precisamente la modificación de la jurisdicción universal. Y para eso tenemos un grupo de ponentes que van a aproximarnos a estas cuestiones desde su perspectiva económica, política y jurídica. Yo quisiera contextualizar, antes de realizar la presentación, a cada uno de ellos, disponen de 15 minutos para realizar su presentación y luego abriremos el turno de preguntas. Yo quisiera añadir una observación o algunas reflexiones previas a esta mesa redonda. Tras escuchar a José María Vivancos, quiero darles las gracias. Yo soy familiar de una víctima de torturas. Lo fui mucho después. Soy mi esposa. Y yo somos el padrino de un niño cuyo padre estuvo en la prisión de Quiriquina 16 meses y tras un largo periplo pudo escapar a Suiza, donde después de un año en un hospital suizo se recuperó de las torturas. Y quisiera hablar del momento histórico que antes reseñaba Baltasar y del por qué la reflexión que vamos a hacer ahora es importante pensando en el núcleo, en el eje fundamental que son las víctimas. Amos Oz cuenta en su libro una historia de amor y oscuridad que en 1936 un ciudadano judío no podía estudiar en la Universidad de Cracovia. Casi cuatro siglos antes, la primera vez que se utilizó la palabra revolución fue la tesis doctoral de Copérnico, que no pudo depositar su tesis en su ciudad materna, que era Cracovia, y se tuvo que ir a Pádua precisamente para poder defender esta nueva perspectiva revolucionaria. Antes ha hablado Baltasar de lo que supuso y de que cuando uno está en el tránsito de los acontecimientos pues no vislumbra precisamente la narrativa que luego hacemos con la historia. El caso Pinochet representó algo muy excepcional y fue que precisamente yo añadiría que junto con esos eventos, el acontecimiento del 50 aniversario, la firma del estatuto, unos años antes había aprobado la Declaración de Viena, en cuyo punto número 4, la Declaración de Viena de Derechos Humanos del año 1993, en cuyo punto número 4 señala que los derechos humanos son un asunto de interés legítimo para la comunidad internacional. Es decir, que esta afirmación, los derechos humanos son un asunto legítimo para el interés de la comunidad internacional, significa que teníamos que dar una nueva interpretación al artículo de la Carta de las Naciones Unidas, donde los principios en el 2.7 habla de los principios de injerencia, los asuntos de terceros estados, excepto en las cuestiones que son relevantes porque representa un interés para toda la comunidad internacional. Y precisamente la revolución que supuso el caso Pinochet es que centró en el eje de todo el sistema jurídico a la víctima. Fabián Salvioli, que actualmente es miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirma de una manera magistral que las revoluciones son siempre imposibles hasta que acontecen, entonces son siempre inevitables. La revolución con la jurisdicción universal tuvo lugar precisamente por y para las víctimas. Yo siempre pensé que qué hubiera ocurrido si Jack Stroh, que curiosamente quería también contar esta parte, Jack Stroh fue compañero del sindicato de estudiantes en Oxford con un escritor que yo admiro mucho, Christopher Hitchens, en sus memorias, Hitch 22, él cuenta cómo fue su relación con él en Oxford. Y como saben, Christopher Hitchens fue el que escribió esta primera obra del caso de Henry Kissinger con el apoyo de algunos profesores, especialmente de Jamie Raskin y de Michael Tiger de Washington College of Law. Bueno, lo que quería señalar es que yo siempre pensé, y sobre todo lo que me interesa simplemente como moderador, es que las ponencias que ustedes van a escuchar ahora las interpreten siempre en la clave de las víctimas. Si el señor Pinochet hubiera venido a la Audiencia Nacional y una vez se hubiera declarado la instrucción, concluida la instrucción, perdón, la fase oral, yo siempre pensé que ese momento, y coincido con lo que dice Baltasar, que ya hubo un procesamiento con las consecuencias históricas y transformaciones que conocemos todos, pero siempre pienso en el momento histórico, primero, de la pedagogía de ese momento jurídico. Fíjense, hubiera sido una elección ética absoluta, porque el primer mensaje habría sido el Estado de Derecho, las democracias, gozan de una supremacía ética frente a los dictadores, los torturadores, los que abusan del poder, porque le reconoce los derechos que nunca Pinochet le otorgó a los desaparecidos, a los torturados, a las víctimas. Y en segundo lugar, esta supremacía se constata porque el momento mágico de la justicia que antes hablaba Dolores es víctima, perdón, justicia y verdad. La verdad jurídica hubiera significado, hubiera devenido verdad histórica, y como señalaba antes José María Vivancos, el caso Rix, y es un drama para mí entender que los chilenos, especialmente los que apoyaron a Pinochet, nunca reconocieron el daño al Estado chileno ni a su tradición republicana por haber torturado a sus conciudadanos, sino porque al final fue un ladrón. Y en su narrativa cuenta más las cuentas del Banco Rix que apuntan que efectivamente Pinochet fue un ladrón. Bueno, lo que quiero que, y para concluir en esta reflexión, en las palabras que van a escuchar, siempre se dice que cualquier argumentación está plena de lógica, sin embargo la lógica no implica una racionalidad y una aceptación. Estamos viviendo un momento histórico en donde nuestros representantes políticos, el legislador, precisamente ha realizado, no sé si una inversión o ha infravalorado el logro de justicia que imperaba o que habíamos tratado de cristalizar con la jurisdicción universal. Fíjense que estamos tratando que los hombres y mujeres del derecho seamos también los hombres y mujeres de la justicia, especialmente para las más vulnerables, las víctimas. Curzio Malaparte lo cuenta en su libro Kaput, también lo hace en la piel, explica que la expresión alemana kaput, das ist kaput, es una expresión curiosamente hebrea y que significa kaput proviene del hebreo kapogot, que significa el quebrado, el destruido, la víctima. Las reflexiones que vamos a escuchar ahora es, y yo quisiera ponerlo en esta clave, si cada uno de los argumentos que condicionan el coste de la reforma de la jurisdicción universal sirven o tienen la suficiente justificación para desatender a las víctimas. Si ustedes vieran en Guatemala o en Chile o en Argentina en su momento la aspiración que representaba la audiencia nacional, los quijotes españoles como ese último resorte, parece que hemos tirado un legado, incluso en este tiempo de crisis ética y económica, parece que hubiéramos dilapidado por una reforma de urgencia nuestro gran legado ético y jurídico. En español hay una palabra que es muy fuerte, que se llama gestad, que significa miseria moral. Estamos aconteciendo a la deconstrucción de un logro que hemos, en los últimos años, junto con el Estado de Derecho, quizás uno de los más grandes avances. Por eso quisiera que las reflexiones que ustedes van a escuchar las pusieran precisamente en la balanza y siempre la víctima al otro lado, a la que dejamos desatendida, a la que dejamos caput, destrozadas, dejamos desatendidas. Para eso, como ya ha informado María Garzón, tenemos una alteración en el orden del programa, no vamos a tener esta emisión por Skype y voy a presentar a los intervinientes por orden. En primer lugar, Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, que es miembro del Consejo Científico de Ataque España y responsable de contenidos del medio online Ganas de Escribir. Coordina, además, el medio dedicado a informacióneconómica, altereconomia.org. A continuación, intervendrá Irene Lozano Domingo, que es diputada del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, es licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Filosofía por el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Actualmente es portavoz de UPyD en las Comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para el Desarrollo y Defensa, así como la Comisión Mixta de la Unión Europea. Y, finalmente, en último lugar, y procederemos a la apertura del turno de preguntas, el doctor Carlos Poveda Moreno, que es profesor de la Universidad Central de Ecuador, es doctor en Jurisprudencia y abogado, especialista en Derecho Procesal, expresidente de la Asociación de Jueces para la Democracia del Ecuador, exintegrante de la Comisión de la Verdad del Ecuador en temas de reparación, coordinador técnico de la Aveduría Internacional para la Reforma Judicial en el Ecuador, abogado, defensor de casos judicializados de la Comisión de la Verdad del Ecuador, defensor de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, experto en justicia indígena, capacitador de jueces y fiscales, y es editorialista y autor de diversos ensayos. En ese sentido, vamos a empezar con estas aproximaciones, como decía, al plano jurídico, al político y al económico, para luego proceder a la mesa redonda. Por favor, Juan. Gracias. 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 Gracias.